En el límite de los departamentos de Florida y La Valleja, transmite, transmite, y fin de neumbrano. Amanece un poco más tarde. Nosotros estamos activados desde temprano. Estamos activados desde temprano. Mañanas de otoño dos mil diecisiete en tu radio. Neutral FM ciento uno uno. Puras Energías. Piedra Libre. Siempre junto a vos. Estamos en Neutral FM compartiendo la primera mañana en vivo junto a Piedra Libre. Y hoy es martes y es momento de nuestro contacto con Ramiro Ceballos y compañía. ¿Qué tal, Selmar? Muy buenos días para ti, muy buenos días para la audiencia que está escuchando ahí sobre la zona centro del territorio nacional. Con mucho gusto, como tú habías mencionado anteriormente, vamos a estar en forma frecuente, como creo que ya va, tal vez, esta es la cuarta vez que estamos participando. Porque justamente vamos a hablar hoy de un personaje emblemático de la radiotelefonía uruguaya. Y quería hacer una breve introducción que escribió un argentino. Y además de ser hermano del Río de la Plata, admirador de lo que es, de lo que ha sido y de lo que es la radiotelefonía uruguaya. Porque dentro de la radio, más allá de la información, más allá del entretenimiento, hay algo que es, no sé cómo decirlo, pero es parte nuestra. Que es escuchar el partido a través de la galena, como decían antes. Hay gente que, inclusive, hasta baja el volumen de la TV y lo escucha por la radio. Es como algo que está tan enraizado en nuestras costumbres, que como que también es parte del mismo deporte. Como pasa muchas veces también en el hipismo, ¿no? O sea, la transmisión es la otra pata de repente. La transmisión radiofónica. Ni siquiera la televisión. Y para ilustrar de lo que te quería decir, este argentino, de Mar del Plata, dice en estas palabras. Uruguay destaca por su carácter precursor tanto en la narración radiofónica en 1930, como en la creación de un estilo emotivo, sin dramatismo, en la final de 1950, cuando su victoria enmudeció a Brasil. A lo largo del siglo XX, las crónicas y los relatos de Raúl Edilberto Cacho Barizoni, Ignacio Dominguez Riera, Emilio Elena, Duilio Defeo, Lalo Fernández, Javier Máximo Goñi, Alberto Quezman, Víctor Hugo Morales, Carlos Muñoz, Cheto Pelliciari, Jeber Pinto, Jorge da Silveira, Carlos Solé, Julio Villegas, Ricardo Seca, han hecho del estilo celeste una referencia para el idioma del deporte en español. En 1950, el magnetismo y la inmediatez de los relatos llevó a su seguimiento en bares, plazas públicas y frente a las redacciones de los medios de comunicación. Su estilo de ir encima de la pelota dio lugar también a una intensa emoción sin dramatismo, que llevó la alegría al pueblo, quien no solo se identificó con los jugadores de la celeste, sino que esperó a los periodistas para pedirle autógrafos, como si fueran los héroes de la final. Un proceso en el que se destacaron Carlos Solé, Duilio Defeo y Cheto Pelliciari, así como el capitán, Obdulio Varela, con su frase, «Los de afuera son de palo». Palabras escritas con un profundo sentimiento de admiración, como vemos aquí, de un argentino, no solo al deporte, al máximo deporte de nuestro país, sino que también a aquellos que lo difundían por esos tiempos y que la emoción, sin dudas, habrá sido inmensa. O sea, nosotros no vivimos esa época, pero fue una época de oro, donde precisamente de la persona que vamos a hablar hoy, de Carlos Solé, fue uno de los estandartes. Y porque hoy se cumplen 42 años del fallecimiento del relator de Radio Zalandí, que murió un 9 de mayo, en la madrugada en realidad, vendría a ser esta noche la fecha de fallecimiento de Carlos Solé, que a la salida de la despedida de soltero de uno de los más grandes, también relatores de fútbol que tiene el país, como es Alberto Kessman, falleció, Solé fue a la fiesta de despedida de soltero de Kessman, después se reunió un rato con unos amigos, ahí en la tradicional esquina de Avenida Brasil y Benito Blanco, en el Expreso, ese famoso bar, café, montevideano, y fue a su casa y falleció de un infarto, el que fuera, dicen, el mejor relator del Uruguay o el mejor de América, decían por aquellos tiempos los periodistas que andaban con él, que tenía un reconocimiento de los colegas internacionales impresionante. Pero claro, estamos hablando de otros tiempos, de otros estilos, a partir de la muerte de Solé, por ejemplo, surgieron en el Uruguay muy buenos periodistas, porque hasta ese momento como que Solé tenía el dominio y tampoco crecían muchos, era tanto su poder en la radio, había participado, dijiste tú, de los mundiales, como los goles de la final del 50, de Schiafino y de Chigia, que habían puesto una marca en Solé que era impenetrable para los que competían, a partir de la muerte de Solé cambió todo, ese día que murió Solé ya cambió todo, estaba Víctor Hugo Morales, por ejemplo, de viaje por Europa, ya había arrancado a transmitir, en ese momento estaba con un equipo de jóvenes periodistas, enseguida lo llamaron para avisarle, y bueno, y se rearmó todo el esquema, que después terminó con, decíamos, un montón de comunicadores, en un ambiente que creo que vale la pena resaltar, es de muy buen nivel, porque permanentemente escuchamos que se critica la prensa, se castiga por todo el espacio que le ha regalado, que le ha cedido al grupo Casal y a los intereses de la televisión, en este caso de Tenfield, pero si uno analiza claramente, hay muy buenos periodistas, hay un montón de periodistas muy hábiles, algunos defendiendo la causa de Casal, pero no dejan de ser comunicadores que tienen muy buena información y que manejan muy bien el análisis del partido, después le erran en la temática de los intereses de plata, pero eso no sucede como ciudadanía en todos los rubros. Igual quiero destacar que a nivel del fútbol, la prensa ha tenido una personalidad, me parece a mí que bastante más importante que en los demás aspectos de análisis que tenemos en el Uruguay, si uno compara, no sé, los temas que ustedes quieran, el RAID, la economía, la política, el agro, en la mayoría de los temas vamos a encontrar que la prensa lamentablemente no tiene gente con personalidad como para guiar la agenda, como para realmente cuestionar los temas importantes. Sin embargo, en el fútbol hay algunos periodistas que tienen un peso tan grande que le han complicado las cosas a Casal, y por algo, creo que es una muestra bien gráfica, el país en un 90% está contra los intereses de Casal. Por eso quiero reivindicar, me parece, el trabajo de los colegas, que son unos pocos, pero que han sido independientes, y que después de esa continuación o después de ese trabajo de los veteranos, como Solé, que estamos homenajeando en este caso, al recordarlo por la fecha de su muerte, un 9 de mayo del año 1975, hoy se cumplen 42 años, creo que es buena cosa decir. Dentro de todo, en el fútbol todavía quedan periodistas de muy alto nivel surgidos de este país, que tiene esa particularidad de que casi que en todas las áreas saca profesionales que a nivel internacional son muy distinguidos. Y para homenajear a un grande como Carlos Solé, un grande también convirtió este gol. El equipo requiere el poder de una pelota que procura escapar de Jiménez y de Ecuador Maldonado. Arrastra las marcas, bueno, y ahora vamos a poner Valeria Cubilla. ¡Entró, tiró! ¡Gol de Nacional, golazo de Cubilla! Agarran, pero ganan jugadas de este genial elemento, uno de los últimos exponentes de las genialidades características del fútbol de Teotra Subo Uruguay. Y en una notable acción personal, pasando el hombre, cerrado contra el arco de la línea de largo, remató conquistando un golazo Cubilla. Cuando iban transcurridos 31 minutos de juego, Nacional 1, Destrón de 0. ¡Gan jugada de Cubilla! Un gol en la Libertadores de Luis Alberto Cubilla en la época de que jugaba en Nacional, porque como sabemos anteriormente también fue campeón con Peñarol, y en esa época dirigida por el inolvidable Pulpa Echamendi. Y todos grandes de la historia de Uruguay, que se reconoce justamente en el exterior por el fútbol. Tú lo decías, Cubilla seguramente uno de los grandes personajes, y muy polémicos de los últimos tiempos, por todo el tema de los repatriados, y ahí también la prensa ha jugado un papel fundamental, con una discusión que fue terrible, y que partió al país en aquellos tiempos, largándose la mayoría de los uruguayos, a favor de lo que opinaban la mayoría de los principales periodistas, que fue tirarse contra los repatriados. Ese lío también lo tuvimos en el Uruguay, no hace tantos años, pero que son discusiones como todas que hay que desarrollar, y que a la larga traen buenos resultados. Después de esos muy amargos momentos, vinieron estas juveniles o estas generaciones que le dieron el proceso del maestro Tavares, que en definitiva es parte rica de la historia, por más que quizás todos nos vamos detrás de los resultados, y no afinamos en el análisis, de cualquier manera en ese aspecto Uruguay ha mejorado, pero también para que las cosas salgan bien, Selmar es fundamental el trabajo de los comunicadores, por eso quiero resaltar los periodistas de la prensa. Solé seguramente fue muy influyente y muy importante, por más que él también iba detrás del ruido de los muy buenos futbolistas de aquellos tiempos, pero hay muchas historias recordadas de enfrentamientos de Solé con directores técnicos, por ejemplo, el tipo creo que era un guía, por lo que uno puede leer, y le han contado de quienes estaban en torno al fútbol, como hoy pasa con los periodistas de relevancia en el Uruguay y en el mundo. La prensa en ese aspecto tiene la particularidad de que si encuentra una persona lúcida, puede ser un gran aporte, si encuentra un idiota o alguien que comenta fuera de lugar, en vez de aportar, lo que va a hacer es complicar a quienes están escuchando y a quienes están realmente pendientes de lo que hace. Y por lo que tengo entendido, Solé, era una referencia a nivel de América. A través de su voz fueron recreadas algunos de los episodios más importantes del fútbol uruguayo, campeonato mundial de 1950 en Brasil, campeonato mundial de 1954 en Suiza, copas libertadores e intercontinentales de 1960, 1961, 1966 con el Club Atlético Peñarol y 1971 con el Club Nacional de Fútbol. Su voz grave, su emotividad, su capacidad técnica para transmitir las jugadas y todo el entorno del evento, desde el tiempo hasta el cálculo de la cantidad de público, su golpe de vista para captar lo pertinente en las situaciones confusas, su elocuencia generadora de imágenes inolvidables crearon un estilo único y original. Su conducta profesional se ponía de manifiesto tanto en su disciplina y entrega al trabajo como en el cuidado celoso de la independencia de su opinión, que lo llevaba a no entablar relaciones sociales con los protagonistas del fútbol, a los que eventualmente tendría que criticar. De esta forma, su palabra era respetada y esperada por los oyentes que decían, como dijo Solé, la popularidad de Solé, que captaba la mayor parte de la audiencia, se extendía por toda la república e incluso trascendía fronteras. Tuvo ofrecimientos económicos importantes para transmitir en Argentina, pero nunca quiso abandonar el Uruguay. Solé fue una figura elevada a la categoría de mito popular. Y hay algunas historias como la del relator que le hacía competencia en aquellos tiempos, ya habían varios. Yo nombré hace algunos minutos a Víctor Hugo Morales que había arrancado a transmitir con un equipo de jóvenes periodistas que tenía como cabeza del grupo al comentarista Jorge da Silveira que se había peleado con Solé, había arrancado muy jovencito a trabajar con Carlos Solé en Radio Zalandí, se pelearon y armaron un equipo en una radio chica que según dicen tenían una transmisión muy interesante pero no tenían audiencia. Solé los aplastaba. Y el que sí le había podido entrar era Ever Pinto que después fue dueño de la radio Continente. Pinto, él mismo decía que se sentía un tipo importante porque de 100 oyentes que tenían o de 100 personas que escuchaban la radio 99 escuchaban a Solé y uno lo escuchaba a él. Con eso ya se sentía importante. Y dicen que fue realmente Ever Pinto el que le logró entrar con transmisiones mucho más modernas porque Solé tenía un esquema que en tiempos en que el mundo cambiaba como cambiará hoy supongo, Solé tenía tanta fama y tanto poder que creía que su estilo y su forma era la mejor o la adecuada para tener audiencia y no se iba acopiando a esos cambios y Ever Pinto aparentemente le entró por ahí. Pero todos reconocen el nivel del gran relator del Uruguay de aquellos tiempos que supongo tendría la competencia de muy buenos relatores internacionales pero el país tiene esa particularidad en muchos rubros los que se destacan en Uruguay se destacan en cualquier parte a pesar de que permanentemente criticamos que el nivel de todo es muy bajo y es probable que sí que en el promedio no seamos tan buenos pero en esos los que se distinguen son profesionales realmente de alto valor internacional. Un relato para la historia que en cierta manera se señala por los colegas y por el público en general por la afición deportiva de nuestro país como tal vez uno de los más transgresores por lo dicho que en este relato que hoy en día sería simplemente un dato menor a ver si recuerdan este gol. ¡Gol! 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 La expresión que no es académica ganado a lo macho, aquello en aquel momento sonaba como una transgresión visto los tiempos modernos es como evaluaba recién personalmente creo que es una frase menor si se quiere y hechos históricos realmente esas consagraciones en la Copa Libertadores a nivel intercontinental o el propio Mundial del 50 o las participaciones posteriores de Uruguay en el 54 y los años siguientes hacen de la más rica historia del fútbol que seguramente sea lo más importante que tenemos para contar como país y bueno, en este caso quedó grabado para siempre a pesar de que la tecnología no era la mejor si la comparamos con estos tiempos ese relator, habían otros pero sin embargo el que se recuerda era Solé creo que fútbol transmiten desde el comienzo de la década del 20 desde el 22 creo que hay transmisiones de fútbol pero Solé hasta que se murió era el dueño de la audiencia o sea que realmente debería ser un tipo con una visión muy interesante en todos los aspectos y hasta ahora y seguramente va a seguir así o por lo menos ojalá sea lo que vale es el conocimiento y seguramente estamos hablando de un personaje que fue un adelantado para la época por eso insisto en lo que comenzábamos analizando de las redes sociales y todas las innovaciones que tenemos hoy es mucho más fácil informarse bien y el país en el fútbol y en el tema que sea lo que precisa es conocimiento y el conocimiento se adquiere leyendo o repasando escuchando pero a personas con criterio hoy el riesgo que tenemos es que nunca sabemos de dónde viene la información de tanta información que hay pero en el fondo va a ser siempre muy valorado o va a ser la clave para lo que sea el famoso conocimiento la capacidad mental de las personas y eso va a premiar no sólo en temas como el fútbol sino a un comerciante en cualquier pueblo en cualquier departamento a un empresario rural el poder de la información es brutal y en aquellos tiempos teníamos como líder yo diría a Carlos Solé que si sumamos a todos los periodistas de la historia del país probablemente sea el más popular el nombre más rápido que uno saca de la memoria cuando trata de nombrar a un comunicador voy a dar una opinión muy particular y no sé si vamos a coincidir o no pero en estos tiempos que corren como decimos nosotros los veteranos en estos tiempos modernos personalmente evalúo que hay una influencia del periodismo deportivo argentino totalmente contraproducente creo que hay grandes líderes líderes de opinión que en los últimos tiempos se han dedicado a bastardear principalmente a los técnicos en este caso el seleccionado le pasó a Batista le pasó en su momento a Martino le pasó al Patón últimamente y que terminaron con su trabajo al frente del combinado argentino y al bastardear al bastardear con sus conceptos porque una cosa es hacer un comentario y otra cosa es prácticamente salir con una motosierra a comentar con ese bastardeo al técnico y a los jugadores a los jugadores referentes y reitero muy personal lo que digo han bastardeado la profesión no sé qué te parece y yo no puedo hablar sinceramente de lo que está pasando en la Argentina porque no le presto tanta atención a la actualidad vamos a decir al día a día del fútbol pero es probable porque los intereses son monstruosos habría que analizar o mirar mucho los programas para comentar en este caso sinceramente no tengo una opinión pero es indudable de que hay muchos periodistas y algunos acertarán y otros no la Argentina tiene en la prensa también un eje quizás mucho más importante de la temática de lo que es en el Uruguay los periodistas me parece que tienen mayor peso habría que ver si son personas que realmente están capacitadas pero quiero creer que en estos tiempos en que la Argentina se ha complicado también en la prensa hay personas que no deberían tener el peso que tienen y lo han logrado porque está pasando en la política está pasando en todos los temas eso probablemente sea uno de los grandes inconvenientes del mundo pero en realidad quiero creer también que tienen periodistas de muy buen nivel yo soy un admirador de Argentina como país me parece que tienen cosas fabulosas pero sinceramente no sé qué decirte con respecto a este tema si te puedo decir de los periodistas de Uruguay en el fútbol que yo soy un hincha de la prensa yo trabajé siendo muy jovencito en Montevideo con 17 años empecé en El Observador y me retiré del fútbol porque no me gustaba el ambiente y arrancaba Tenfield en aquellos tiempos y es cierto yo creo que los periodistas le hacen el mandado al grupo de Casal pero de 100 periodistas deben haber 5 que no se lo hacen y esos 5 yo creo que son periodistas de muy buen nivel el resto bueno es un ambiente complicado pero en Uruguay sé que los tipos que lideran aquí los que tienen imagen realmente de buenos periodistas son muy buenos periodistas en la Argentina no sé sinceramente a mí me gustaba escuchar algunos que ya creo que son historia en estos tiempos pero por ejemplo Víctor Hugo Morales era un considerado fenómeno de la comunicación y ahora saltó que en estos últimos años estaba haciendo un trabajo realmente despreciable en cuanto a los temas políticos respaldando a un gobierno que todo el mundo sabía que tenía una corrupción imponente y no sé si por plata o por qué cuestión Víctor Hugo Morales que es un comunicador iluminado uno de los pocos que realmente tiene el reconocimiento en la República Argentina de hombre influyente se terminó vendiendo no sé si es por plata es un tema que cuesta entender pero pasan esas cosas también y supongo que en el fútbol dentro de la Argentina también están enredados en eso lo que no sé si los que mandan son los mejores eso sí no te puedo asegurar recién escuchábamos el relato de don Carlos Solé con un gol de Pedro Virgilio Rocha el cuarto de Peñarol ante River argentino en la final de la Libertadores del año 1966 partido que se jugó en el Estadio Nacional de Chile donde el equipo aurinegro iba perdiendo 2 a 0 y en una histórica remontada logró la Copa Libertadores y ese cuarto gol fue el que selló esa victoria épica pero vamos a otro grande del fútbol del Río de la Plata un gol de el articero Artime en la voz de Carlos Solé al ataque al ataque al barro que anotaron se vuelve el partido aquí arriba el barro marcado por Barberna y Barca Barberna y Barberna se viene Barberna por el izquierdo marca Barberna Capó va a entrar en torre y Capó y el segundo gol de nacional a los 27 minutos de juego otra frase que ha quedado no hacelo que no lo podés errar para el triunfo del club nacional de fútbol sobre estudiantes de la plata y la primera copa que vino para las vitrinas del club de la sede de la calle 8 de octubre tenemos también por aquí tal vez el más escuchado de todos los relatos no solo de Solé sino de los relatores uruguayos a lo largo y ancho del país y del mundo sabés que hay un dato curioso si se quiere el relato más escuchado o uno de los relatos más reproducidos a nivel mundial del gol de Maradona a los ingleses en Argentina es de un relator uruguayo de Víctor Hugo Morales pero en este caso en este caso el gol de Alcides Edgardo para darnos esa victoria inolvidable en la voz de Carlos Solé más que un relato creo que a todos nosotros nos trae una imagen ¿no? una imagen de un puntero chiquito corriendo por la derecha tirando un pelotazo rastrero y un golero que nos llega un golero de nombre Barbosa vamos a revivirlo la pelota aquí se le escapa el gol avanza al menos puntero derecho uruguayo y la tirada el tira gol 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 uruguayo guilla tiró violentamente y la pelota escapó el contralor de la de bosa en los 34 minutos anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo ya decíamos que la gran puntero derecho del campo oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos se escapó la defensa brasileña tiró la acción violenta la pelota arrasante al poste escapó el contralor de Barbosa y el autor de los 34 minutos guilla el segundo tanto para uruguay uruguay 2 brasil 1 autor del tanto guilla los 34 minutos inolvidable inolvidable porque fue el triunfo más importante de nuestra camiseta celeste ya para ir terminando nos va a quedar para el final verdad como cierre a un tango dedicado a don carlos soler en la voz de raúl soler un cantante de música típica del departamento de flores así que ramiro creo que ha sido un gusto en el día de hoy recordar con esta emotividad a un grande del relato deportivo del uruguay que comenzó dando el estado del tiempo que estuvo en el sodre muchos años también pero que fue por más de 30 años la voz emblemática del fútbol transmitido por una radio que ahora no hace fútbol como lo es la radio zarandí hay toda una historia en relación a zarandí y que la he escuchado de varios personajes que vale la pena contarlas como anécdotas en otro momento con gusto podemos hablar de todo eso zarandí dejó el fútbol porque nunca más tuvo el peso que había logrado tener le ha costado mucho en tiempos en que dijimos todo cambió y ya es casi que imposible que haya un dominador como existía en ese tiempo con Carlos Solé insisto el día que murió Solé o a los pocos días a la semana ya habían grandes cambios en las radios se desesperaban los dueños de las radios por los nuevos contratos a los periodistas porque vieron que ahí cambiaba la transmisión del fútbol para siempre al no estar el líder absoluto lo que marca también el poder del relator y la importancia de Solé como comunicador a uno no se le ocurre pensar que Solé podía tener estos líos con Paco Casal o con los intereses económicos que existen hoy pero claro estamos en otra época no es solamente Tenfield el que hace pesar su dinero en el fútbol el que ha quedado más hinchastrado en todo esto ha sido Casal pero indudablemente que el gran problema no es de Casal sino de los periodistas que fueron cediendo por plata igual insisto hay algunos que han hecho una carrera formidable y que aprendieron con Solé si uno analiza los principales comunicadores para mí el indiscutido en el tema fútbol pero también lo traslado a todos los ámbitos sigue siendo Jorge da Silveira muy cuestionado todo lo que la audiencia pueda criticarle pero un periodista con un conocimiento que difícilmente se encuentre en otras áreas con una facilidad de expresión con una personalidad con un nivel intelectual muy difícil de conseguir y creo que da Silveira como todos como Kesman como Carlos Muñoz como Víctor Hugo Morales estaban ahí detrás de Solé reconocían el mando del que tiraba las cartas y seguramente eso influyó para que tengamos un buen nivel a nivel de la prensa deportiva y de la prensa en general por decirlo de alguna manera pero el gusto es el mar de estar contigo y con la audiencia de Vallordóñez y Nicopérez de las zonas aledañas de los pueblos vecinos Valentines y Yescas y cada uno de esos puntos de la zona centro del territorio nacional ha sido un placer nos reencontramos con gusto cuando quiera el gusto ha sido nuestro Ramiro un abrazo y será hasta el próximo contacto con Ramiro Ceballos y compañía aquí en Piedra Libre Piedra Libre siempre junto a vos con Ramiro Ceballos con Ramiro Ceballos y compañía te fuiste en una noche de sana garabía estaban tus amigos en la mesa cordial y como siempre alegre con tu sonrisa buena hablando de la vida la gente y su verdad fuiste en tu humilde puerto la voz que repetía vibrante en el deporte de su fuerza inmortal de aquellos que en Colombia marcaron el camino de este fútbol tan nuestro que tú hiciste librar fuiste como el gran Carlito que hizo hasta la eternidad el que un día no obligara esa voz es inmortal también fuiste como el mago de la musa popular otra voz para el recuerdo del deporte nacional quisiste ser eterno tu voz que fue elegida quiso tener la muerte del pájaro cantor prendida en lo más hordo del alma de tu pueblo guardia y vos Carlitos serán una canción fuiste como el gran Carlitos que ya está en la eternidad el que un día el que un día no le gana esa voz es inmortal también fuiste como el mago de la musa popular otra voz para el recuerdo a bruja que afino se corre a puño al poder va a tirar y tiene el banco ¡Ve el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol! 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 Marcamos siempre un estilo Piedra Libre